Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, por fin, luego de una larga espera, tenemos a prueba el nuevo Hyundai Tucson 2022. Vamos a hacerle una prueba completa para contarte todos los detalles, decirte los puntos buenos, malos, compararlo con sus principales rivales para ver si es una buena compra. Así que suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones y si deseas acceder a otro tipo de contenido diferente, puedes hacerte miembro del canal dándole clic al botón unirme. De esta manera podrás gozar de otros contenidos exclusivos como videos de noche y si todavía no estás decidido por qué vehículo comprar, puedes tener una asesoría personalizada conmigo para que puedas tomar una buena decisión de compra. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete de una vez y empezamos con este video. Vaya, nunca imaginé ver una SUV de una marca generalista coreana con un diseño tan atrevido y llamativo. Así es el nuevo Hyundai Tucson, que ahora tiene un nuevo lenguaje de diseño denominado para Metric Dynamics. Definitivamente es una jugada arriesgada, plasmar un diseño tan elaborado y complejo, es un modelo que es un superventas a nivel mundial. Arriesgado porque ahora puede que no a todo el mundo le guste. Una vez al interior del nuevo Hyundai Tucson, hay una gran diferencia respecto a la generación anterior. El cambio es agradable porque se siente mucho más organizado, más elegante, sofisticado. Sobre todo se siente más amplio porque hay cierta profundidad en el tablero. Hay líneas que son mucho más fluidas y sobre todo se siente más minimalista. Ahora, al ser minimalista, pues han tenido que recurrir a este material, que es el piano black. Y vamos a ver mucho piano black por todos lados. Aquí en el tablero, la consola central, en los apoyabrazos, algunos apliques en la parte superior. Lo hace lucir sofisticado, pero nuevamente este es un material que es un poco delicado, se raya fácilmente. El acceso a la segunda fila de asientos es bastante bueno porque prácticamente las puertas se abren a 90 grados. El acceso es bastante bueno, es fácil, no hay que agachar para nada la cabeza. Y lo primero que noto es la sensación de amplitud que tenemos aquí. Es muy, muy amplio. Y la calidad de materiales. Aquí ya encontramos materiales duros al tacto. Por este precio, les soy sincero, esperaría que tenga materiales blandos al tacto. El gran detalle es que, si bien contamos con cinturones de seguridad de tres puntos en los asientos de los extremos, el asiento del centro cuenta con este cinturón pélvico. Y realmente, por este precio, más de 39 mil dólares, no me parece correcto que incorpore este sistema de seguridad. Con respecto al maletero del Hyundai Tucson, para acceder a él solo debemos presionar este botón que tenemos aquí porque la apertura es eléctrica en esta versión, que es la más equipada. Y nos topamos con un espacio bastante bueno que ha mejorado considerablemente respecto al modelo anterior. Debajo de esta alfombra, pues vamos a encontrar felizmente el neumático de repuesto de tamaño completo con el aro original. Lo cual me parece buenísimo que lo hayan incorporado y muy apropiado considerando el precio de esta unidad. Esta nueva Hyundai Tucson llega con dos motorizaciones. Un 2 litros naturalmente aspirado de 4 cilindros que genera 154 caballos de fuerza y casi 200 Nm de torque. Asociado ya sea a una caja mecánica de 6 velocidades o una automática de 6 velocidades. Sin embargo, yo estoy manejando un motor de 1.6 litros de 4 cilindros turbo cargado que genera 180 caballos de fuerza y 265 Nm de torque a partir de las 1500 revoluciones hasta las 4500 revoluciones por minuto. Este motor tengo entendido que está disponible en todas las versiones. Sin embargo, yo estoy manejando la versión más equipada que tenían disponible para esta prueba. Además, tenemos un bloqueo del diferencial y va asociado únicamente a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades que en general responde bastante rápido. El valor de reventa que te puede entregar esta Hyundai Tucson es sin igual porque es uno de los productos más vendidos de la categoría, de los productos más consolidados y realmente se siente un producto muy durable que te puede durar 10, 20 años. Así lo lleves a lugares con carreteras muy mal asfaltadas. Estoy seguro que es un producto que va a aguantar todo el embate de las imperfecciones que vas a encontrar en otros lugares. Por favor, déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo. Suscríbanse al canal dándole clic a este botón y por aquí les voy a dejar más de nuestros videos. Nos vemos en un siguiente review.